¡Hola! ¡Bienvenido a Giri Giri Vlog! ¡Ya es Navidad! Como es Navidad he comprado este libro de cuentos navideños. ¿Y qué cuentos tiene este libro? No lo sé, ¿quieres que lo veamos juntos? Sí, 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 ¡vamos! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Quieres coger uno? ¡No! ¡Eso es todo mío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién eres? Soy el fantasma de las navidades pasadas. He venido para enseñarte tu pasado. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nada! ¡Chocolate! ¡Dame! ¡Nada! 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 de la montaña cada año el día 26 de diciembre para ver a los niños y los niños lo maltratan a palos y entonces cada tío se va a cagar de miedo y va a cagar regalos, entonces los niños levantan la manta y descubren los regalos. Qué raro, interesante pero raro, raro. Muy raro, ¿no? Sí, no al maltrato animal. Sí, no, no martorando cagatío, por favor. Oh, parece que ha cagado. ¿Cagado? Sí, he visto una cosa en casa de tu madre que yo quiero preguntar. Encima de Tede había unos muñecos, unos muñecos y he visto una cosa, eso es pequeño, ¿qué es eso? Ah, vale, en el mueble, sí. Eso es una representación del pesebre, eso es, claro, sí, ese es el pesebre, la representación del nacimiento de Jesús, es cuando los reyes magos van a traerle los regalos. Es muy interesante porque en Japón no existe, entonces en España Navidad es muy religiosa, fiesta religiosa. Sí, es una fiesta religiosa. Sí, pero en Japón Navidad es un evento comercial. Un evento comercial. Sí, comercial. Entonces, todas las personas tienen que trabajar en Navidad y todas las tiendas están abiertas. Sí, aquí en España el día de Navidad no, pero los días antes la gente tiene que trabajar muchísimo, los centros comerciales están abiertos casi hasta última hora y los mercados de Navidad, todo el mundo está vendiendo muchísimas cosas de Navidad. Me gusta mucho el mercado de Navidad, porque puedes encontrar muchas cosas kawaii, pero una cosa piccuri es, ellos están vendiendo, estaba vendiendo, ¿esos pollo o qué? Ah, pavo. Pavo. Sí. Pavo vivo. Sí, para Navidad se come pavo, sí. ¡Wow! Pero muy fresco, creo. ¡Sí, sí! ¿Tú un fantasma? ¡Sí! ¡Soy el fantasma de las Navidades futuras! ¡Y voy a enseñarte tu futuro como sigas así! ¡Me encanta! ¡Yo por aquí! ¡Yo por aquí! ¡Yo por aquí! ¡No quiero ser así! ¡Tengo que cambiar! ¡Puedes cambiar! ¡Puedes cambiar! ¡Criño! Toma, toma, toma! ¿Puedo? ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡No, no, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Oh, ahí! Pues ya va siendo hora de que me vuelva para la montaña, que tengo la espalda hecha unos zorros, y el culo como la bandera de Japón de cagar tantos regalos. ¡Hala! ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós! Dale a like si te gusta este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. ¡Pinta bien! ¡Mata ne! Elagnez ¿Quién eres? ¡Cariño! Soy yo, tu marido. ¡Cariño! ¿Qué pasa eres, carpo? Sí, de todos los disgustos que me das tu y Rin. ¡Suscríbete!